No sé si es la tragedia de vivir así Con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría Que nubla mis ojos y apaga mi voz Tal vez porque en el suelo deshojada está mi pálida esperanza Solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío lo mismo que yo Mil veces he tratado de olvidar Y busco distraer mi pobre vida Quisiera demostrar que no es verdad Que en vez de corazón tengo una herida Más allá no tengo fuerza para ahogar El lúgubre fantasma de mi pena Y vivo esclavo así de mi condena Sin poderme libertar Por eso cuando pienso que mi vida es Un mar de desencantos Donde las aguas revueltas del llanto No fueron surcadas por barcos jamás Me oprime la nostalgia de otro cielo azul Lejano y placentero Y un sol brillante de amor terranero De cálidos rayos y besos de luz Mil veces he tratado de olvidar Y busco distraer mi pobre vida Quisiera demostrar que no es verdad Que en vez de corazón tengo una herida Más allá no tengo fuerza para ahogar El lúgubre fantasma de mi pena Y vivo esclavo así de mi condena Sin poderme libertar Sin poderme libertar Y vivo esclavo así de mi condena ¡Bien! ¡Bien! Gracias ¡Bien!